El presidente Rogelio López Angulo regresa a las comunidades con resultados. Le doy la más sincera bienvenida, ingeniero. No nos equivocamos, estábamos seguros de lo que estábamos eligiendo. El presidente municipal de Huautzinango cumple su palabra de trabajar para beneficio de las familias huautzinanguenses, ya que a tan solo a un mes de su administración ya ha dado banderazo de obra en diferentes puntos de la cabecera municipal. Una obra más que se está gestionando es en la Junta Auxiliar de Tenango de las Flores, donde se realizará la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Cerrada de Hidalgo. Los trabajos que ha comprometido en cada comunidad lo ha realizado. En este momento tengo aquí los vecinos presentes. Después de 30 o 35 años, doña Cruz, por ahí está la señora. Muchos años, ¿verdad? Que pura tierra y nada, y se obtuvo muchos problemas. Enhorabuena, ahora sí va a ser realidad esta obra. Gracias, ingeniero. Ciudadanos agradecen al Edil por el apoyo que les brinda y por cumplir con las promesas de campaña, ya que habían sido olvidados por años atrás. Pero ahora están seguros que en esta ocasión será diferente, ya que desde el día uno de su mandato, López Angulo ha escuchado cada una de las necesidades dando solución. Le doy mil veces las gracias, señor presidente, porque nos va a ser nuestra calle. Hemos visto caras y caras y caras a los que quedan de presidentes, a los que quedan como presidentes, y nunca nos han regalado un gran, no siquiera una pinche piedrita, con perdón de usted. Le doy mil veces las gracias. Sí, es cierto, porque aquí, entre los vecinos, nos hemos cooperado para rellenar todo eso y para echar ese firme. Esto es de pura cooperación, porque ahí estaba, así como vea yo, de hundida que estaba acá, yo llegué aquí hace más de 30 años. Por eso le digo que hemos visto caras y nunca se nos ha hecho caras. Le doy muchas gracias, porque ahora sí nos hace caras mil veces. Gracias, señor presidente. Yo estoy seguro que cuando vine y les dije, la vamos a hacer, seguramente ni me creyeron. Porque, pues, ¿cuántos han venido y nos han dicho lo mismo? Dijeron, ¿no? Pero, pues, aquí está la respuesta, aquí están los hechos. Y esto ya es una realidad de que se va a hacer. No crean que venimos nada más para la foto y ya no nos van a volver a ver. Bueno, yo tengo un compromiso muy grande con todo el municipio. Y aquí, en Tenango, es una de las localidades más grandes, importantes. Es la más importante del municipio de Bochinango. Y que, lamentablemente, ha sido muy olvidado. Presidentes llegan, se van, vuelven a llegar y se van. Y el avance que se ha tenido no se nota. Porque los han abandonado. Y creanme que nosotros tenemos muchas ganas de trabajar. Y lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando con hechos. Gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Y felicidades, por favor. Con imágenes de Omar García, para Contágiate 24-7, Liliana Juan. Gracias. 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 Gracias.